Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nos encontramos otro viernes para compartir este HDP Hablemos de Política. Y bueno, voy a presentar a mi compañera Juan. ¿Cómo estás? Juan Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Marcela? La verdad, un programón tenemos preparado para esta noche. Muy buenos invitados. Muy buenos invitados. Como siempre. La verdad, me pone contento que la gente se sume. La verdad que esto tiene buena fe. Va bien, va bien, me parece. Vamos bien encaminados. Me gusta, me gusta. Si ahora le ven un ratito nada más, le vamos a estar presentando a nuestros invitados y el tema que vamos, uno de los temas que vamos a estar tratando que les interesa a todos. Pero antes le vamos a recordar por qué medios nos pueden ver. Así es. Bueno, estamos todos los días por Teleret. Si no, pueden ingresar a la página web mercedestelevisión.com.ar o pueden descargar la aplicación de Play Store Mercedes TV por YouTube. Pueden entrar a nuestro canal Hablemos de Política. Y bueno, para participar acá en las preguntas con los invitados, también pueden enviar mensajes al 23 24 6 9 4 6 4 6. Y bueno, vamos a estar haciéndole las preguntas al aire en vivo para que puedan responder los invitados. Así es. Así que no te podés olvidar, te podés comunicar al 69 46 46, nuestra línea de comunicación. Y ya comenzamos con nuestros invitados. ¿Qué te parece? Genial. Genial. Vamos. Y los panelistas, vamos a una tanda chiquitita, chiquitita. Y ya empezamos en este tercer programa de HDP. Hablemos de Política para que la política no sea una mala palabra. Hablemos de Política para que la política no sea una mala palabra. Hablemos de Política para que la política no sea una mala palabra. Volver a estar en el programa. Bueno. Lo portamos a Diego Benéndez. Hola Marcio, buenas noches. Buenas noches, me has invitado. Un gusto el tercer programa. Así que bueno, vamos por más. Vamos por más, por supuesto. Y tenemos un personaje de los sop, de los nuestros nuevos. Hoy estoy muy rodeado de hombres, así que vamos a ver cómo era el nombre. Eduardo, muchas gracias. Eduardo, ¿cómo estás, Edu? Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, a los invitados y, lógicamente, a la audiencia. Gracias por esta invitación. No, por favor, esperamos tenerte más seguido. Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a comenzar por un periodista que todos conocen, que tiene una trayectoria impresionante, que hemos trabajado juntos varias veces. Él es Walter Enido y forma parte de la Comisión de Vecinos por el Peaje, ¿verdad? Así es. Gracias por la invitación, Marce. Saludos a todos los chicos. Les deseo éxitos en el programa. Es un año político, recién arranca el año y, bueno, que estén en el aire ya... Es un esfuerzo. Quienes trabajamos en la comunicación sabemos lo difícil que resulta sostener en el plano local un programa durante todo un año. Así que, bueno, banquen a los que tienen que bancar, apoyen, porque esto es también un espacio de comunicación donde la gente puede enterarse qué es lo que van a hacer, los que, en definitiva, el día de mañana, a través de la legitimación del voto popular, van a tomar las decisiones que influyen en nuestras vidas. Ni más ni menos. Bueno, hagan lo que puedan. Tal cual. Gracias. No va a ser ni la primera ni la última que te vamos a estar llamando. Así que, la tenemos a la señora Petty Laporta. La señora Petty Laporta, consejala. Hola, Petty, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Nos encanta tenerte. La tenemos a Francisco Pacha Cardoso, de la agrupación 25 de Mayola. ¿Cómo estás? Hola, Marcela. Buenas noches. Todo bien. A los panelistas, a la gente, a los vecinos que están del otro lado. La felicito también por el programa. Y es muy importante, como dice el reo. Yo te puedo decir reo con cariño, como dicen todos. Que es muy importante que haya en los medios locales un espacio periodístico donde se pueda preguntar, hablar. Porque, obviamente, los medios nacionales muchas veces nos tienen confundidos y nos hacen sentir que vivimos en Suiza. Pero creo que acá, en el medio local, vamos a poder hablar tranquilos. Y ahora lo vamos a presentar a Matías de Mateo. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Matías es jefe de gabinete y está trabajando ahora en Obras y Servicios Públicos. ¿Verdad? Así es. Muy buenas noches, Marcela. La verdad que es un gusto poder estar acá con toda esta gente. La verdad que soy un agradecido de la invitación. Así que, bueno, les deseo mucha suerte. La verdad que es muy importante el rol de comunicadores sociales. Así que, me parece que en este año van a cumplir un rol fundamental. Podiendo llevar a cada punto de la ciudad lo que se está haciendo. Y, bueno, también escuchar el pedido de cada uno de los vecinos, ¿no? Exactamente. La idea es poder debatir, poder aclarar, poder sacar ideas en común. Y tener, mostrarle a la gente cuál es la postura de cada uno. Y, bueno, ir viendo que no se haga ese River Boca que nosotros decimos que hablamos del programa pasado de un River Boca medio complicado, como se quiere plantear. No hay un River Boca, ¿eh? Sí, pero yo soy de Racing. Bueno, y bueno, yo soy independiente. Pero está bueno que existan los River Boca. Ah, está muy bueno. No tiene que asustarle a nadie en la Argentina que exista un River Boca, ¿eh? Existen. El problema es cuando hay uno que tiene una piedra en un colectivo. Claro. O que tiragas pimienta. Es tratar de... O que tiragas pimienta. Bueno, sí. Ahí empezó River Boca. Pero digo, a ver, no nos tiene que asustar que haya gente que piense diferente o que sea totalmente de su pensamiento opuesto al que nosotros tenemos. Lo que hay que aprender es a respetar como piensa el otro. Eso para ahí, por favor. Los River Boca tienen que existir y van a existir toda la vida porque, a ver... Bravo, Perón, Jorge Brolé, River Boca... Se decía un River Boca, ¿no? Por el fanatismo que se hizo en la política, ¿no? Pero digo, lo que tenemos que apuntar es precisamente a bajar esos decibeles para que puedan seguir existiendo los River Boca porque, de hecho, van a existir. Lo que tenemos que tratar de evitar es que esa final se juegue en España. Y tiene que jugar en Argentina. Yo creo que el River Boca tiene que terminar el día después de las elecciones. Y ahí hay todos juntos. Que llevar adelante el país. Pero si manténés River Boca, toda la postelección, la preelección, terminás más peleando que gobernando. Y eso es lo que, como país, adolecemos muchas veces. Bueno, los medios tienen un rol fundamental sobre esto, ¿no? Los medios masivos, sobre todo, son los que tendrían que dar un mensaje más de bajar un cambio. Y a los medios muchas veces le convienen los River Boca. ¿Qué es lo que le conviene a los medios? ¿Exacto? A los medios le conviene a los River Boca. Hay una formación académica del periodismo histórica. Esos son los que bajan y suben. Pero hay una formación académica que en la puerta del New York Times ya estaba el cartel que decía que la buena noticia no es noticia. Pero bueno, lo que tiene la noticia... Entonces, a partir de eso, la formación académica lo que apunta es a potenciar las diferencias y no a tratar de amalgamar acuerdos. Esto es una cuestión que ha sucedido históricamente en el periodismo del mundo, no solo en la Argentina, pero que la Argentina lo aprendió en los últimos tiempos mucho mejor y además con una inserción de los poderes en la comunicación muy, pero muy fuerte y muy notoria. Siempre que se tira un mensaje hay un objetivo detrás. Hoy lo que estamos... Yo, por ejemplo, ayer me espantaba y me enojaba. Digo, ¿para qué me enojo? Pues total... Claro, porque miraba un noticiero donde pasaba... O sea, la noticia en media hora no me pude enterar de nada. Solo me enteré que habían dejado un perro encerrado, un caniche en La Plata, con 32 grados, pobre caniche, y un señor surfer que estaba en Hawái surfeando con delfines. Interesantísimo, no me enteré un pedo de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Por eso mismo los medios son los que manejan. Claro, pero digo, a lo que voy, es que detrás de cada noticia lo que tenemos que tratar de empezar a agudizar es nuestra masa crítica, nuestra visión sobre determinadas cosas. Hoy, por ejemplo, uno de los temas candentes y que se imponen en la televisión o en los medios de comunicación es la seguridad, ¿no? Los robos, qué le pasó a este, qué le pasó al otro, que atacaron al turista, que le mataron al tipo en cañitas, que... Y uno, la verdad que, estando tanto tiempo periodismo, siempre le ve segundas intenciones. Y qué raro, qué raro y qué extraño que justo se plantea la baja de la edad en la imputabilidad de los menores. Entonces, hay que tener una visión un poco más crítica de las cosas. Cuando uno está mirando algo que te invaden permanentemente desde los medios de comunicación, traten de ver las segundas intenciones. Yo lo propongo como un ejercicio de ciudadano, ni siquiera como de periodista. Como un ejercicio de ciudadano. Digo, cuando miro una noticia muy invasiva, quiere meter algo en la cabeza, búsquenle la segunda intención. Seguro que la van a encontrar. Lo que pasa es que uno sabe lo que son los medios. Entonces, por ahí, por eso conoce la segunda intención, digamos. Bueno, pero es una cuestión de más crítica nada más. De mirarlo con ojos críticos, de no mirar nada más la cosa, como que la vida pasa. Tampoco lo va a poner en un ejercicio. Ah, pero bueno, hoy los medios de insumen y insumen. Esa es la política. De segunda intención lo van a encontrar. Tampoco está nadando con los delfines en Jaguar. Está bien, lo vemos de hecho, fíjate. Sí, salvo desinformar. La vacunación de esta chica estuvieron una semana y Natacha Jaiti, pobre, no levantaron ni media hora esa noticia. Entonces, bueno. Son los momentos, Tampoco. Son los momentos. Son los momentos. ¿Y vos lo ves también, este plano nacional, lo ves también en los medios locales? Yo no lo veo. No, no, no. Los medios del interior son un reservorio todavía de lo que verdaderamente se puede llegar a interpretar como que no hay una intromisión. Y mirá, y lo digo desde un punto de vista hasta, incluso compartirlo con la comunidad como para que haga su ejercicio. No existe en el plano, y esto lo puede compartir Marcelo, y seguramente lo va a compartir. Está Negro Río atrás de cámara, está Marcelo Faría operando, o sea que si tengo para aguantar espalda, están todos ellos. En la ciudad de Mercedes existen muchos esfuerzos individuales en materia de periodismo, y de hecho los medios de comunicación son esfuerzos individuales de mucha gente que ama la comunicación. De hecho nosotros estamos en una señal de cable que seguramente no apuesta a esto, sino apuesta al abono mensual de todos sus abonados. Y acá el esfuerzo es de Marcela, del amigo de ustedes, del tipo que te da una mano. Ahora, no existe en la cartera publicitaria o en la cartera económica poder económico suficiente como para manejar tu programa. O sea, a ver, alguien te quiere venir a manejar un programa, le decís, quédate con tu publicidad, macho, tómatela. En el programa los contenidos los manejo yo, no me los manejas vos. Entonces, el problema va a ser cuando exista un tipo que la ponga en serio y ese tipo que la pone en serio viene y te maneja los contenidos. En Mercedes no existe eso. En cambio, si nos vamos a los tiempos de cuando sucedía, por ejemplo, de Bernardo Neustra, muy atrás, recordemos que le bajaron el programa a las automotrices cuando dijo algo que en realidad no le gustaba a quien le diga. Entonces, y en los medios de comunicación hoy hay fuertes intereses creados donde en realidad pueden manejar en esos términos los contenidos y de hecho se manejan de ese modo. Pero en los medios locales puede haber porque alguno tenga un apasionamiento o una inclinación, es cierto, somos personas, somos valibles. A nadie se le puede pedir que no ponga su subjetividad en los contenidos porque de hecho las ponemos. A ver, cuando ella tiene que decidir qué tema tratar en el programa, de hecho está poniendo subjetividad porque alguno que estará mirando el programa estará diciendo que para él es más importante tratar, por ejemplo, tal tema y están tratando tal otro. Y bueno, ahí son las subjetividades. Pero en definitiva la decisión fue de Marcela. No creo que haya sido de la estación de servicio que oficia el programa. No, para nada. Vamos a hablar del viaje que eso viene porque tengo una cena pendiente. ¿Vos? Sí, nosotros hablamos de todo. Esa es la idea y teniéndolo a vueltas bueno, podemos hablar Hoy tengo que hablar del viaje y irme. ¿Qué tiene que hacer Pérez? ¿Qué tiene que hacer Pérez? Vamos a entrevistar a la gente. ¿Qué tiene que hacer Pérez? De todo. Yo ya sé que hace. Yo le dejo a tu criterio. Le dejo a tu criterio. Ahora es Karina, Olga. Vamos a hablar del peaje como primer tema. Los Mercedesimos hemos perdido la posibilidad y el derecho adquirido que teníamos de poder pasar el peaje gratuitamente para ir hasta la ciudad de Luján. O hasta Buenos Aires donde fuéramos. Porque no tenemos una vía alternativa. Pasar. No tenemos una vía alternativa. Yo el otro día pasé y me enojé y el chico también se enojó y el chico me insultó. Yo no tuve tiempo de insultarlo porque ya había salido pero no está bueno. Entonces, de eso queremos hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con el peaje? Le voy a ceder la palabra. A la señora. ¿Qué hacemos con el peaje? Realmente es un problema para los vecinos de Mercedes no tener ese beneficio pero bueno, hemos tenido la posibilidad de viajar a Vialidad, de poder encontrar una mesa de diálogo que es lo que todos queríamos y bueno, el lunes viajamos con el intendente, viajó el señor Carlos Milome, también concejal, viajó Walter, viajó Marcelo Suárez, Mauricio Ferrari que es un vecino de la localidad de Golne y también estaba el diputado Carlos y Ariel Pietrucha por la cámara. Así espero no olvidarme de ninguno. Así que bueno. ¿Cuál es el argumento de que hemos perdido ese derecho que teníamos? ¿Qué es lo que argumenta? El argumento es que cuando se terminaba el bypass de Luján se terminaban los beneficios. Ese es el argumento. ¿Qué es lo que se me equivoco? El beneficio de circular rápidamente mientras la autopista estaba en construcción. Claro, claro. Al terminarse la autopista terminaban... Eso es el argumento que ellos nos dicen a nosotros que es verdad. hay muchas contradicciones porque supuestamente muchos dicen que la autopista no está terminada que falta iluminación que falta el cartel que faltan las entradas a la ciudad de Luján que ahí cosas faltan entonces no deberían estar cancelando este beneficio. No, esos son los planteos que también le hicimos. Entre los planteos que hicimos hicimos ese también. El de la entrada a Luján que no hay seguridad que no hay luz que falta terminar pero bueno empezamos... Pero si nosotros queríamos avisar este AGE ¿cómo hacemos? No, no, no. Nosotros empezamos haciendo el planteo este y ellos nos dicen a nosotros que el convenio era hasta que se hiciera el bypass de Luján. No está terminado es una realidad hay una concesión nueva y bueno es lo que ellos nos dicen. Nosotros seguimos insistiendo de que no teníamos que fue también lo que se le dijo que no había un camino alternativo que había un puente que estaba roto realmente no sé cuánto hace que está roto pero se rompió. ¿Y hace más de 10 años por lo menos está roto? Más, mucho más de 10 años que está roto. Ahora, ¿es una responsabilidad de la empresa del consorcio o de Vialidad? Porque si usted dijo que hace rato que había un puente roto ¿quién es el ente regulador? Me pregunto desde la ignorancia no conozco. ¿No sería Vialidad que también tendría que se tomara? Bueno, el ente regulador era lo COVID. Porque yo digo si yo me voy a hacer cargo como empresa ¿por qué se debería? Hoy lo hablamos un poco con Walter a la tarde. Digo, desde Vialidad me parece que algo está pasando también. Bueno, el planteo que nosotros le hicimos del puente ellos lo tomaron en cuenta. Todo lo que nosotros decíamos ellos lo anotaban. También nosotros le dijimos que había un puente peatonal que desde que se inauguró ese puente nunca tuvo luz o sea que de noche no se puede hacer que desde el bloque cambiemos hace más de un año que pedimos la iluminación de ese puente y no se había realizado lo del puente este y lo de la entrada a Luján también. Ellos se comprometen sobre estos temas aproximadamente dentro de una semana venir la gente de Vialidad para ver todo esto. Los reclamos de la autopista por el tema del peaje lo iban a hablar con la empresa y ellos nos prometen que aproximadamente dentro de un mes íbamos a tener una reunión. ¿Qué es lo que hizo Vialidad? Con Vialidad. Porque Vialidad hemos entendido que lo único que le dijo es que van a interceder entre la ciudad y la empresa. Sí. O sea, nada más para negociar. Sí, sí. Es verdad. Ellos que cuando se plantea que el beneficio era hasta que la obra esté terminada y como ya se dio por terminada la obra en Vialidad. Aparentemente sí, por más que falten estos... Ellos la tienen como terminada. No, no, ellos sí porque el tema era el bypass. El tema del convenio era el bypass. No importa después si estaba iluminada si estaba dentro del deporte. Por eso que le hacíamos claro, nosotros le hicimos todos esos planteos. Pero el tema era de que el convenio terminaba cuando daba su fin cuando se hacía el bypass. Así que bueno, en eso estamos. Hay abierto una mesa de diálogo como ya lo dije anteriormente y veremos qué pasa en la próxima reunión. ¿No representaste de la empresa? No. De modo... No, porque evidentemente la empresa se hizo cargo bajo esa concedida. Sí, sí. O sea, el resto no tiene incidencia. ¿Y se tiene en cuenta los vecinos que viven del otro lado del pedaje? Como ese barrio de la Marbolada donde no puede recurrir a su centro de la ciudad. No, no, no. Nosotros nos íbamos presentando quienes éramos, por supuesto, el intendente ya lo conocían y creo que el diputado Selva también. Y cuando me tocó presentarme a mí le dije quién era concejal de Cambiemos y principal de Admincada como todos los vecinos de Goblan, de Agote, de Golne y de Altamira porque realmente estamos atrapados. Es una realidad y ellos cuando les dije eso enseguida nos dijeron que eso lo iban a tener muy en cuenta. Así que... Dice la empresa, me entregué, la empresa dice que hay un pasaje tremendo entre la cantidad de dobleas que están entregadas y los pases. Sí, sí. A la cantidad más o menos son 12.000 dobleas y el 1% de lo que pasa. Sí, 1.200, 1.400 creo que estaban... Igual no solamente a todos los vecinos de la C. A ver, ¿cómo va? La C. Bueno, yo les estaba dejando hablar. Yo creo que en realidad lo que tiene que haber es más allá de lo que se está reclamando que me parece muy justo es un camino alternativo. Tiene que haber una conectora. Sí, eso se lo reclamamos permanentemente. Lo hablamos. En algún momento... ¿Tenés por dónde irte? Esté terminada o no esté terminada en una discusión realmente no está terminada pero en algún momento se va a terminar el beneficio si nosotros estamos peleando para que termine. Por supuesto, pero es lo que decían... No solamente el mercedino perdió lo que tenía sino que lo digo aparte porque me ha pasado con el carnet de discapacidad el único lugar que yo tengo problema para pasar es el viaje a Mercedes. Bueno, ya dijeron que eso se iba a mantener. El único lugar que yo tengo problema yo después no pago en ningún lado no tengo presente Pero era como decía Walter si hubiese un camino alternativo no estaríamos sentados acá discutiendo este tema. O sea, se han perdido todo tipo de beneficios. Yo digo como para hacer un resumen y también cargarnos responsabilidades todos. Lo primero que hay que dejar en claro es que hoy nosotros estamos peleando por el camino alternativo. Pero es cierto que cuando conseguimos la gratuidad dejamos de pelear por el camino alternativo. Claro, nos olvidamos de la existencia del camino alternativo. Y vos cuando sabías que era culpa, ahí está, ahí hubo un error de parte nuestra. Cuando digo de parte nuestra hablo de todos. Sí, sí, la sociedad de Mercedes. Como lo pusieron en loble, no pagábamos, dijimos bueno, algún día la autopista se iba a terminar y un día la realidad nos pegó una bofetada. Lo malo de esta historia o de esta nueva historia o de esta nueva página del tema de la relación con el peaje es que había un derecho adquirido que se perdió. Ahora bien, cuando nosotros sabíamos que se iba a perder con un nuevo concesionario, empezamos a solicitar reuniones a Vialidad Nacional y Vialidad Nacional se tomó su tiempito para atendernos. Entonces, el camino de diálogo que precisamente Petit manifiesta y menciona, yo le hice, Petit es testigo, yo le hice saber a las autoridades de Vialidad que lamentablemente habíamos perdido demasiado tiempo y este camino de diálogo lo podríamos haber iniciado un poquito antes. Claro, nos agarra en el medio de la pérdida del beneficio en concreto. Cuando nosotros ya veníamos haciendo reuniones, habíamos solicitado. ¿Cuándo se fue antes de iniciar el plan? En realidad, nosotros empezamos a reunirnos en septiembre. En septiembre, una de las primeras decisiones que tomamos es acercar el petitorio que le elevamos a Vialidad Nacional al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo tomó y lo aprobó por unanimidad. También lo tomó el Intendente Municipal y lo elevó a Vialidad. Vialidad estaba en absoluto conocimiento. Hemos hablado con un ingeniero llamado Eduardo Plasencia con el que nos hemos manejado en varias oportunidades tanto vía institucional como vía telefónica para que nos atiendan. Nunca nos atendió. Bueno, de golpe y por razo nos atienden. En realidad, lo que decía ahí del tema de las oblegas es que había un padrón de 12.000 beneficiarios y que el cálculo que habían hecho en el último mes donde habían tomado la pasada que debe haber sido el mes de noviembre o diciembre son 4.000 y que en realidad habían empezado con el tema del empadronamiento a través del sistema de telepase que bien se puede hacer adosando una tarjeta de crédito o en su defecto con un sistema que es a través de una aplicación telefónica que se llama billetera PIM para adherir al nuevo sistema que propone la empresa que en realidad a ver digo la empresa es casi como la heladería de cargado digo la empresa es una empresa y la empresa va a decir y hacer lo que le diga el Estado la realidad es que el camino alternativo lo tiene que garantizar el Estado no lo tiene que garantizar la empresa el artículo 14 de la constitución nacional también lo tiene que garantizar el Estado no una empresa porque después la realidad como el gobierno de los CEOs por ahí no lo garantiza una empresa Walter ¿y en qué normativa o ordenanza quedó asentado que una vez que termina la autopista o no hay un acuerdo firmado de los vecinos vialidad la empresa el municipio ¿y que la única condición era eso? pero en realidad mirá vos hasta dónde se puede llegar a pensar que en realidad esto no le va a ocasionar perjuicio alguno a la empresa la empresa tiene una banda de un 1% de las pasadas que tiene la obligación de ceder como gratuidad en realidad lo que quiere ahora vialidad es una estadística que para nosotros es si bien Peti la apoya lo estuvimos charlando un poquito afuera pero es cierto tendernos una pequeña trampita para que nosotros vayamos ¿recaudar? no porque no sabemos en realidad lo que nos van a ofrecer entonces ¿para qué me voy a ir a empadronar yo nuevamente si en realidad no sé lo que me van a ofrecer? si me van a proponer el nuevo sistema que yo tengo que pasar 36 veces para que sea gratis la verdad que no me voy a empadronar pago cuando paso y listo entonces que me vengan a decir cuáles son las nuevas condiciones que vialidad le va a pedir a la empresa y en realidad no es Velázquez amigo no es que tiene que interceder ante la empresa ya tiene un contrato firmado y en realidad me parece que el Estado tiene más atribuciones como para tomar acá lo que hace falta es una decisión política pero al margen de eso los brasileños tenemos que entender que el camino alternativo si bien ahora una cosa por la que vamos a seguir peleando porque hemos peleado pero que después nos hemos quedado tranquilos por el tema de que ya tenemos la gratuidad no va a ser una cuestión que la van a hacer para mañana y por otro lado y por otro lado también tengan en cuenta que el camino alternativo se convierte en una trampa porque cuando vos tengas el camino alternativo vas a salir de Goblan Olivera de Olivera Goblan y el tipo del peaje va a decir si yo automatizo todas las cabinas pongo una cabina automática en toda la subida que en definitiva también si nos quieren entrampar por ese lado estamos entrampados entonces aquí lo que estamos reclamando por un beneficio por un derecho que tenemos conquistado y en realidad estamos esperando una decisión política que favorezca a los mercedinos bajo que argumento bueno bajo el argumento de que nos perjudique económicamente bajo el argumento de que mucho del dinero que se queda en las cabinas de Olivera podría quedarse acá bajo el argumento de una empresa que ni siquiera te cobra con tarjeta de débito cuando el verdulero de la esquina tiene la obligación de tener un pone para cobrarte con tarjeta de débito para una empresa que en realidad tiene que hacer una obra y esa es la única contraprestación de costo-beneficio que nos va a dar y para una ciudad que hasta incluso ha perdido chances de radicaciones industriales por tener un peaje en las puertas de la ciudad entonces tenemos que relacionar les voy a pedir un minutito porque tenemos que hacer una pausa chiquitita vamos a la estación de servicios que destacan la granapta no va muy mucho vamos a la pausa enseguida volvemos no te vayas esto es HDP hablemos de política en Altamira y para toda la zona rural inauguramos el cuarto consultorio odontológico municipal también se hicieron obras de puertas en Valle y dos incorporamos con fondos propios un nuevo camión de sustructor sumando ya más de 50 máquinas y vehículos comprados al contado inauguramos más cuadras de pavimento en Mercedes en calle 12 de 1 a 107 con fondos propios llevamos más de 70 cuadras asfaltadas en casi 3 años llevamos a cabo el segundo sorteo del programa Mi Casa cuya primera etapa construye viviendas a trabajadores municipales iniciamos la preparación del terreno para la repavimentación de la avenida 2 es el principal acceso a Mercedes y será realizado con fondos propios compartimos el acto del 30 aniversario del centro de formación profesional 401 felicitaciones a toda su comunidad educativa de la avenida 2 de la avenida 2 de la avenida 2 데 el acto del 30 aniversario de la avenida 2 de la avenida 2 de la avenida 2 de la avenida 2 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, claro, no me digan esas cosas porque me tiento, pero primero vamos a Juan Manuel que nos va a dar unos consejitos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, no, no, está bien, pero es como que, no es mucho cada vez... No, 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 no... No hay que vivir en campaña permanente. Bueno, eso es a lo que me refería por ahí, ¿no? La campaña, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La gente tiene la cabeza. No haríamos un programa, tenés razón. Bueno, seguimos con el tema del pedazo, hablábamos de los derechos adquiridos que hemos perdido y ustedes que tuvieron la posibilidad de hablar con la gente de lo COVID, de Vialidad, y esta gente quedó en un mes. No, quedaron en venir, la gente de Vialidad, y la señora Pilar Molina y Patricio Smith, quedaron en venir en aproximadamente una semana para ver estos planteos que le hicimos del puente, del... ¿Nos pueden avisar para ir nosotros? Yo digo para cerrar, ¿no? Sí. Ya un poco este tema. Digo, un poco para darle la razón a lo que dice Matías, el concepto es el camino alternativo. Digo, en algún momento se va a terminar el camino alternativo, y digo, y el derecho adquirido que ya tenemos en Mercedes, ¿no? Se va a perder, digo, si los fundamentos no son otros, de la misma manera se pierde eso. Pero, ¿se pensó ir a la vía judicial en algún momento con un amparo para poder mantener los derechos? No, 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 porque hay una... Sí, en el momento se hizo. Claro, pero el tema ahora es... ¿Cómo falló? Pregúntenme, fallaron en contra, pregúntenle a Miguel Verón, que era la persona que nos presentó al amparo, y hasta tuvo que cargar con las costas del juicio. Pero no fue un error haberlo hecho individual y no colectivo. No, puede ser un amparo colectivo. La Corte Suprema igualmente ya se expidió. Era otra Corte Suprema. La Corte Suprema ella hablaba de que no estaba afectado. El tema del amparo, el amparo es viable en tanto y en cuanto afecte un derecho constitucional. Acá creemos, nosotros creemos, insistimos, que el derecho constitucional afectado es el artículo 14 de la Constitución, que habla de libre tránsito por el territorio argentino, ¿no? Entonces, bueno... Dice más claramente que las rutas argentinas son libres y gratuitas. Sí, del territorio, dice. Pero, bueno, y habla de no tener a dudas internas. Nosotros consideramos que esto es una duanista. Igual, igual, ninguna corte te lo va a aprobar porque se sentaría un precedente para cualquier otro y hay un juicio contra los peajes en todo el lado. Exacto, pero, a ver, pero si vos estás afectando un derecho constitucional, si la carta magna de un país es el derecho constitucional, que es la Constitución Nacional, y vos tenés una corte que no quiera, se sentó un precedente, porque se afecta un derecho constitucional, entonces estamos al horno. Pero va a ser así, lamentablemente. Pero acá en este caso, hasta que no está el camino alternativo, se está vulnerando un derecho. Y para eso existe la justicia, para pedirse en esos temas. Obviamente, o sea, había intentado algo con la posibilidad de accionar con la Defensoría del Pueblo también, desde el punto de vista de un amparo colectivo y no individual. Lo que sucede es que ahora, ciertamente, por cuestiones de urgencia, estamos esperando a ver qué nos dice el diario. Porque es cierto, dice el pecho, es cierto que nos atendieron, es cierto que se abrió un camino de diálogo, pero también es cierto que estamos, como cuando vinimos a España, o sea, hoy, el que pasa por la cabina tiene que pagar. Ninguno tiene un beneficio como el que tenía antes. Entonces, nosotros lo que estamos, precisamente, nosotros creemos que esto de mandar a empadronarnos, si nos van a mandar a empadronar para las 36 pasadas, no vamos a ir a empadronar. Por lo menos lo de la Comisión de Vecinos, hemos decidido que no vamos a ir. Ahora, si vienen y nos dicen que son... Bueno, ahora si nos dicen que el beneficio va a ser de 10 pasadas, como puede haber un punto de coincidencia en algunos aspectos que el beneficio llegue verdaderamente a aquel que lo necesite, bueno, listo. Hay que recuperar la arteria que se hizo en Luján, o sea, la obra. Hay que recuperar lo que se hizo en Luján, ¿no? Porque te van a ofrecer 36 pases, obvio que no va a ir nadie, pues el peaje sigue recaudando. ¿Qué es lo que se hizo en Luján? La arteria nueva que se hizo, supuestamente, la autopista... Ah, no, 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 pero eso no, no, porque esto es una nueva concesión, que no tiene que ver con aquella obra. Esta concesión es nueva, que empezó en el mes de septiembre a una unión transitoria de empresas, o más bien una especie de John Venture, que le llaman habitualmente cuando se juntan dos empresas, que una es China, una empresa es China, que es una empresa China que está llegando a Latinoamérica para hacer inversiones verdaderamente con los bancos de Beijing, en China, se radicó en Panamá, vino y se presentó con una empresa mendocina que es Green, y ellos hacen CSA, vos vas a ver CSA Green, es China Corporation, América... ¿Y estas empresas a qué se dedican específicamente? A la construcción. A ver, las empresas, las constructoras de la Argentina, las grandes constructoras de la Argentina y las grandes constructoras del mundo, se dedican a la construcción y se reparten las obras. Y quedó bien demostrado en las PPP, en esta participación público-privada, que incluso hasta por los pliegos le pusieron que no podía una misma empresa quedarse con dos obras, con dos corredores. Entonces dijeron, no, una para cada uno. Bueno, listo, muchachos, a ver, se reunieron los del club de traje, dijeron, bueno, esta para vos, esta para menos. De hecho, la CSA Green no fue la que ganó acá. Acá ganó, creo que, no sé si fue la de Chediac o alguna de esas. O sea, CSA Green fue la segunda. Pero los otros dijeron, no, che, en realidad nos vamos a quedar con la otra porque nos parece más rentable. Entonces, toma, te doy esta voz. Y así se repartieron las ventas. O sea, las empresas son empresas. Y son empresas desde el 90, desde que Dromi y El Cabo privatizaron esta cuestión. La verdad que ningún gobierno pudo terminar con esta historia de la aduana interna que tenemos los mercedinos. Y siempre cambió la figurita, cambió la empresa, un día venía Barbaito, se llamaba H5, Vial 5, poné el nombre que vos quieras. Hoy se llaman los chinos. Gracias a Dios no te han envuelto en caramelo. Sí, menos mal. Bueno, Peti, me quieres topar la boca, Peti. No, voy a hacer así, es una falta de respeto. No, 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 yo... Locro, sí, porque está calentito. A raíz de... No, a diferencia de lo que dice Walter, yo creo que a los vecinos de Golney, Goblan, Agote y Altamira, yo sí los mandaría empadronar. Ah. Porque si ellos los mandan... Es lo que también nos comprometimos. Me comprometí yo personalmente a decirle a la gente que se vayan a empadronar. Porque cuando yo soy... Cuando tomo un compromiso, que lo tomo, sé que lo estoy haciendo y que va a ser para bien de la gente. Porque cuando ellos me dicen que para estas cuatro localidades la van a tener muy en cuenta y no va la gente empadronarse, entonces, ¿qué pedí? ¿Y vos para qué pensás que te están pidiendo que empadronaran a los vecinos? Ellos a nosotros nos dijeron por estadística, para tener una estadística. ¿Y de las empresas que están radicadas ahí en Goblan, hubo algún pedido con respecto a este tema? No, 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 no. Yo sigo insistiendo y sigo luchando por todos los vecinos de Mercedes, pero mi corazón está en esas cuatro localidades y voy a seguir a rajatabla luchando para que esta gente tenga el mayor beneficio posible. Bueno, nosotros creemos que en un mes vamos a estar teniendo alguna respuesta. Tal vez antes. Tal vez antes. Tal vez antes. No, no vas a tener al tanto, Walter Petit. Sí, no, absolutamente. A ver, nosotros no. En esto no podemos ocultar nada. Al contrario, queremos que salga para que... Hoy leí en internet, y te quiero terminar con esto, hoy leí en internet, tratando de prepararme un poco, y en el civismo de Luján, decían que todo esto que están contando ustedes, y decía que a la gente de Luján no le importaba nada. La gente de Luján en realidad tiene un problema bastante más importante que el salmarse sué. Claro, exactamente. Así que bueno, Petit, te despedimos, muchísimas gracias por venir. No, 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 vos te quedás. Ahora viene la pizza, ¿cierto? Pará, pará, dejá lo que se quede, pero que deje de hablar a los invitados. Me quedo a escuchar. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a una pausa cortita, cortita, chiquitita, chiquitita, de seguida hasta volvemos, y empezamos a hablar de política, política. Dale, ya volvemos. Yo me voy. Voy a ver lo que hablan después, con el que yo me vaya. Ok, después de... No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Todo tipo de inclusión? ¿Todo tipo de inclusión? Sí, 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 son juegos inclusivos, son para personas con discapacidad. Ya hemos colocado algunos en el parque municipal, hay una plaza inclusiva, que es la primera de todas, que es ahí en el barrio Güemes. Y ahora 45, 38, que ahí también se está haciendo un polo sanitario muy, pero muy importante. Está pegado también a otra obra que se ha hecho en realidad desde la gestión del gobierno anterior, sería de la provincia, que es la obra de la escuela laboral. La verdad que es una obra también muy, pero muy importante. Quiero decir que esa zona es una zona que se está haciendo un trabajo muy importante ahora desde el municipio. ¿Nunca se inauguró eso? Nunca se inauguró esa escuela. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De la chamba que tenemos acá? Sí, a disposición total. Por ahí, cuando uno habla de obras, es una cantidad impresionante que hay. Sí, quería saber el plan de inversión, si tienen algún plan de inversión. Bueno, vos sabés que vivo en el barrio Seminario, el seminario y los ponados están pegados y lo que padecemos es el tema de las placas. Claro. Sabemos que son los obsoletos, los caños. ¿Hay algún plan de inversión con respecto a eso en el futuro? Mirá, te cuento. Eso es algo que lo hablamos continuamente con el Intendente, es una situación que nos preocupa muchísimo la red local de Mercedes. Continuamente estamos con distintas obras para mejorar. Ahora hemos hecho dos empalmes, casualmente, en el pozo que está en la calle 14 y 105. Todos los líquidos, los fluidos locales serían de la calle 5, del lado de la 1, hasta el pozo que está en el lugar que yo te digo, en la 14 y 105. Bueno, todo eso en realidad iba a ese pozo y después iba para el lado de la 29 y 40. Recorría todo el centro, entraba a la ciudad. Bueno, lo mismo pasaba con el de la 26 bis y 113. También, que todo desde la 3 para el lado sería del barrio Santa Teresita y todo, volcaba ese pozo y después se iba para la 40. Cuando por atrás de esos pozos pasa un colector local que es el colector local sur. Lo que hicimos esta semana fue empalmamos esos dos pozos al colector local sur. Con lo cual hacemos que casi una parte muy importante de la ciudad no venga más para el lado del centro. Con eso vamos a dar una solución realmente porque eso ahora va directamente por el colector local sur a la planta depuradora. Eso es una obra, la verdad que ha sido importantísima. Te digo, se terminó esta semana. Y con respecto, es muy... Cuando uno empieza a ver toda la red, en realidad los empalmes que tiene, los bypass, es sorprendente. Por ejemplo, lo que vos hablás del barrio Seminario, el barrio sería Fonavi. Sobre la 13 de la 2... En realidad, te cuento, eso va todo por la 2, llega a la calle 47, da sus vueltas hasta llegar a la 47. Y en la 47 tendría que ir de manera independiente hasta la 40. En la 40 tendría que terminar en el pozo de la 35 y 40. Está roto, sería toda la cañería, entre la 20 y la 30. Con lo cual, se hizo un bypass hace bastante tiempo y sería... Los fluidos que vienen por ahí, doblan en la calle 16 exactamente y van hasta la 55. Con lo cual, juntan todo lo que viene de los barrios, sería de toda la parte oeste de la ciudad. Y terminan en el pozo de la 40 y 53. Lo que vamos a hacer ahora, por eso está muy cargado ese pozo, trabaja bien y todo, pero llega muy, pero muy cargado. Lo que vamos a hacer es arreglar toda esa cañería que está sobre 47 para que trabaje de manera independiente y puede ir a la 35 y 40, que hay un pozo que es de mucha mayor dimensión. Y son, o sea, obras muy, pero muy importantes que le van a dar solución. Después, la red local es una red de más de 80 años. Eso, mirá, te digo, es un trabajo que estamos... En realidad surgió en estos días esa posibilidad para mejorar y ya la vamos a hacer cuanto antes. Es una obra grande, pero la vamos a hacer. Todo lo que va surgiendo, te digo, se trabaja con los ingenieros, se trabaja con gente de empresas de Mercedes que han hecho toda la red local. Bueno, nos juntamos, lo conversamos hoy porque muchas veces, mejor dicho, en su totalidad, conocen más toda la red local que nosotros mismos. Así que nosotros tratamos de hablar con toda la gente que es expertista en el tema para poder resolver y van surgiendo distintas problemáticas. Yo te quería hacer una pregunta más de día a día. La red local, la verdad, está buenísimo que se haga porque hay que hacerlo. Pero eso es algo más macro, es algo más micro de la ciudad. No hay ningún secreto, vos abrís Facebook hoy en día y hay infinidad de vecinos quejándose por los arreglos que se hacen en la calle, que es tener la calle rota seis meses, cualquier cantidad, todo el tiempo que uno te puede poner a recolectar. ¿Qué pasa, Iván? Hay un caño roto, obvio, los peines se rompen porque son viejos, porque por un montón de factores que no dependen del municipio, obviamente. Ahora, cuando van a arreglarlo, rompen el pollo, arreglan el caño y están seis meses la tierra ahí, los palitos con la cintita. ¿Qué pasa ahí? Te termino un cachito con el tema de las cloacas y ahora te cuento eso. Aparte del tema de cloacas, hemos tomado la decisión que la tomó el Intendente, como también parte de la solución al problema, es de haber comprado un nuevo camión de sustructor. Vos sabés que nosotros teníamos un camión que realmente se rompió en la época que estaba muy complicada la cuestión del dólar, estuvimos tres meses para que nos lo arreglen en ese interín, alquilamos dos que no eran de la misma potencia. Bueno, ni bien se rompió, el Intendente tomó la determinación de comprar uno, que es lo mejor que hay en el mercado, hoy por hoy están funcionando los dos y la verdad que estamos dando muchas soluciones. Hemos bajado la cantidad de reclamos de manera notable. Con respecto a las pérdidas de agua que así ocurren continuamente, siempre son generalmente los mismos lugares. Vos podés ver lugares recurrentes, la calle 12, por ejemplo, la calle 25 también. Y bueno, desde que el Intendente me confió a hacerme cargo de la Secretaría de Obras Públicas, también hemos tomado, trabajando en conjunto con la subsecretaría, estábamos haciendo un plan de bacheo desde el municipio y ahora le estamos dando solución a esos problemas. Se está trabajando desde el municipio. Pero ¿por qué tarda tanto? Por ejemplo, te doy uno muy específico porque paso todos los santos días por ahí. En 22, entre 11 y 13. Ese lo arreglaron ayer, hoy casualmente estuve con la señora que vos cortas. Claro, ¿cuánto tiempo te llevó? Sí, dirá, digo... Vinieron, rompieron, dijeron, ya está arreglado. Se volvió a romper. Al otro día, un chorro de agua más grande que el año. Sí, sí, sí. Ahí quedó, volvieron, dijeron, bueno, lo arreglamos. Volvieron a la semana, porque no es que... Por qué? Lo arreglaron. Quedó la tierra, quedó el pozo, ya empezó, pasaron meses, empezó a crecer el pasto. Se volvió a romper ahí. Se volvió a romper. Volvieron otra vez, hicieron el pozo más grande todavía, la tierra más grande, y ahí quedó otras dos, tres semanas más, hasta que recién, hoy o ayer no. Ayer, ayer casualmente. Conmigo se comunicó Alba el miércoles, bueno, y fueron el jueves a darle reparación. Casualmente hoy yo estuve en el lugar y lo que pasa, te digo, no hay que esperar seis meses para nada. Sí, sí, perfectamente, sí. No hay que esperar, obviamente, lo de los seis meses lo entiendo, lo que vos me estás planteando, pero ahora hay que esperar... Porque las cosas se rompen, el tema es por qué tardan tanto, ese es el problema de la gente. O sea, desde que se inicia la... Se rompen las cosas, por lo menos la mayoría, siempre hay alguno que no va a entender, pero la mayoría de la gente entiende que las cosas del uso cotidiano se rompen y hay que arreglarlas. Lo que le molesta a la mayoría de la gente, que son los reclamos que uno ve, y que son infinidades, es el tiempo de demora de lo que tarda en arreglar... El arreglo definitivo, es decir, de tapar el bache que quedó. Y capaz que queda, porque no es que vos decís, bueno, todos los días trabajan un poquito y no lo pueden solucionar, esto se dura un montón. Vienen un día, hacen algo, y capaz que parecen a las dos semanas de vuelta, hacen otra cosa, otras dos semanas de vuelta... Por ejemplo, con las pérdidas de agua, aquí específicamente, se lo arregla, se lo deja un tiempo prudencial, porque se vuelve generalmente, tenés que estar seguro de que no reflotó la pérdida esa. Obviamente que tampoco son seis meses, no puede pasar ese tiempo, pero se tiene que esperar. De hecho, hoy cuando estuve, van a ir durante toda la próxima semana a ver que no se vuelva, porque se vuelve a romper continuamente en ese lugar, por ejemplo. Pero estamos, por ejemplo, tenemos otro lugar y ahora estamos con un plan de bacheo, pero que se está haciendo desde el municipio, que es para arreglar todas las pérdidas de agua que se han, mejor dicho, todos los baches que quedaron de pérdidas de agua. Y aparte, hemos hecho una licitación privada también de 500 metros de bacheo, que son para esos baches chicos, también con empresa. Y ahora estamos próximos a abrir una licitación de más de 8 millones de pesos de bacheo, pero ya de mayores dimensiones. Es algo continuo y muy dinámico el tema del bacheo, porque continuamente se rompe. Pero ahora tenemos que explotó, por ejemplo, porque explotó así, te digo, que soy sincero, en la 29 y 66, casualmente, es donde se unen dos placas de hormigón. Bueno, por el calor y todo, la junta no está como corresponde de cuando se hizo y chocan como pasa cuando hay un terremoto, por decirlo de alguna manera. Te tiro una. Trece, entre treinta y dos y treinta, está en dos lugares de la calle donde se une el asfalto, sale el agüita por ahí, o sea que ya, y hace rato está así, o sea que ya abajo en la tierra debe estar bastante comida, es cuestión de tiempo que se caiga. Lo vio cuando pasó con el internet, está en el agua. ¿Estoy por recordar? ¿Puede que me lo he marcado? ¿La trece? Claro. Bueno, es en cualquier momento, no está roto el asfalto, pero ya abajo le está comido. El otro día fuimos a ver una obra, casualmente, yo estaba ocasionalmente, como suele suceder con los periodistas en la puerta del municipio, tenía una reunión y justo me invitaron a recorrer un par de obras, especialmente desde que mencionaba Matías, que es el problema de las cloacas, que es un problema serio, que es un problema serio, y que en realidad... No, por eso yo preguntaba de 147 reglas, preguntaba de 147, porque en el fondo... No, el problema en realidad es que ya hemos recorrer un modelo que necesitamos... Hay pedido de la venida, te cuento, lo que necesitamos también es ampliar realmente, que ya lo hemos pedido desde el primer día de la gestión, la planta depuradora, que son obras que necesitamos de la provincia realmente, o de la nación, quien se tenga esa carga en realidad es la provincia, pero bueno, necesitamos un financiamiento externo porque es una obra imposible. Cuando arrancamos casualmente la obra de la 2, yo escuchaba a un funcionario provincial de Mercedes, que él decía, no sé por qué se van a hacer la 2 y no agrandan la planta depuradora, que con 20 millones la agrandan la planta depuradora. No, agrandan la planta depuradora, estamos hablando de más de 500 millones de pesos. Es una obra farabólica que no... La obra de la avenida 2 cuesta 59 millones de pesos. Se hizo cargo en el municipio. Se hizo cargo en su totalidad en el municipio. ¿Cuándo le corresponde a la provincia de la nación? ¿Y si esa plata la hubiéseme invertido en cloaca? ¿Cómo? ¿Y si esa plata la hubiéseme invertido en cloaca? Lo que pasa que eso, te digo, es un reclamo... Es provincia de la nación, ¿o no? Sí, pero... Ahora estamos pidiendo a provincia de la nación que mejore el tema de la cloaca. La planta depuradora. No, le estamos pidiendo... Nosotros a la nación le pedimos continuamente con respecto a lo que se tiene que hacer cargo, que sería la avenida 2, no se hizo cargo en ningún momento. Por eso tomamos la decisión, vamos a ver que la avenida 2 por hoy es un peligro total. Yo comparto, sí, yo comparto con mi compañero. Está buenísimo que rene la 2 porque la verdad que es un zamba, es un... En realidad... Quería romper el auto. Ahora, para mí lo ideal tendría que haber sido seguir reclamando y si era necesario por vía judicial para que... Es que vamos a seguir reclamando para que se haga cargo, ¿no? Pero esa plata que el municipio tenía es, por ejemplo, hacer agua corriente o cloaca en barrios que no lo tienen para que la ciudad se pueda seguir agrandando y pueda crecer. En medio de hacer el asfalto que, en realidad, después, con algún reclamo se lo va a terminar cobrando, pero de acá hago paribaño. Pero hacer el reclamo como respondiente y si es necesario en forma judicial, pero esa plata hay que usarla para... Cumplimos todos los pasos que teníamos que cumplir. ¿Judicialmente también? Judicialmente, ahora vamos a judicializarlo, obviamente, para que en algún momento retribuyan al pueblo de Mercedes lo que puso el pueblo, porque esto lo hicimos con los fondos de los mercedinos. Pero entiendo lo que vamos a plantear, pero era una necesidad muy grande. Nosotros hemos tomado la determinación de, antes de ampliar la red local y la red de agua, como el pueblo de Mercedes, queremos mejorar lo que tenemos. Porque no podemos agrandar cuando tenemos una planta depuradora realmente que no da basto para tratar todos los fluidos. Y cuando tenemos pérdidas en distintos lugares. Por eso queremos reparar, siempre que esté dentro de nuestro alcance, todas las obras que son de mayor magnitud siempre vamos a tener que pedir que, o sea, ayuda realmente externa. Pero lo de las dos, se tomó esta determinación porque el dinero, hoy el municipio está saneado, lo puede hacer. Realmente, algunos planteaban, esperen 3 o 4 meses. Nosotros sabemos cómo es la economía del país, que es muy complicada. De hecho, la obra estaba cotizada, en realidad, en más de casi 90 millones de pesos. Y vos fijate que la empresa que gana, gana en aproximadamente 59 millones. Que todas las empresas que se presentaron, que fueron 12, todas las que trabajaron en Mercedes, pasaron un precio mucho menor a la cotización oficial. Y eso es porque saben cómo cumple el municipio de Mercedes, saben que es un municipio que paga en tiempo y forma, exige muchísimo. Pero es un municipio que hoy por hoy está solvente, gracias al saneamiento que hizo de la economía. Juan, y realmente ahí ha tenido una visión muy importante, junto con el secretario de Economía que estaba en su momento. Y hoy por hoy, uno ve tantas obras en Mercedes. Es por eso. Le estamos cobrando a las grandes empresas que no se le cobraba, realmente, como correspondía. Por eso es que estamos viviendo en un contexto completamente complejo a nivel país. Y vos ves que Mercedes nos capa a esa realidad. Hay soluciones que no la podemos dar, como es la solución del trabajo por ahí. Sí, realmente, porque en realidad están en la macroeconomía, pero las soluciones que se pueden dar desde el municipio, desde el punto de vista de obra, las estamos haciendo. Y vos me decías, el tiempo estipulado. El tiempo de la dos. ¿Sabés por qué? Te pregunto por los comerciantes que están sobre las avenidas. No, no. ¿Es una vez de eso, ahora viene la época escolar, el recorrido de los colectivos, por ejemplo? Mirá, estamos trabajando en ese aspecto, porque se va a ir cortando de a tramo. Primero se va a empezar por la mano que está más complicada, que sería la mano que sale hacia el capital. Vamos a empezar esa mano de la 1 hasta la 11. Y después, una vez que se termine, nos vamos a cruzar de lado en frente para ir liberando y tratar de tener cortado el menor tiempo posible. Siempre va a quedar una mano abierta. ¿Hasta la 29 la van a hacer? Se va a hacer de 1 a 29, pero vamos a ir haciéndola, como te decía, de tramo. Se está haciendo un trabajo muy fuerte en los barrios cercanos, a la 2 también, con todo el mejoramiento de las calles, porque sabemos... Bueno, vamos a hacer... Antes de que le hagamos el reclamo, vamos a ir a unos PNT, porque alguien tiene que pagar este espacio. Vamos a Juan... Yo después de Mati no lo tengo que llamar, te voy a hacer unos reclamos. No, vamos con Juan. Vamos con Juan. No, pero el reclame se puede ser más. Lo de los cambios rotos del Fonavi, pues perdón. ¿Me voy a contar algo? ¿Le voy a contar algo? ¿Están como locos? ¿Están como locos? No pueden parar. La verdad que lindo programa. Agradecemos autoservicio Guaraní de calle 29 y 18. Venta de combustibles y lubricantes. Servi compra, pedí tu Servi Club en el acto. Todas las tarjetas. También a RETA sería Lunares de calle 19 y 22. Teras, accesorios, mercería, la mejor atención. RETA sería Lunares de calle 19 y 22. También agradecemos a la maquilladora. Mirá cómo estoy. No me maquilló. Centro de Estética Mercedes. El teléfono 15 58 66 33. 15 58 66 33. Atención en gabinete, cursos, jornadas y talleres. Podés vernos HDP todos los viernes a partir de las 22 horas por YouTube. Tenés que buscarnos cómo hablemos de política. Si no podés descargar la aplicación Mercedes TV o por la página web Mercedes Televisión. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Un corte y enseguida volvemos la aplicación. Es como se 확 van que ed grain de estas cartas. Me va a estar moviendo. O lo que viene a la maquilladora. En Altavira y para toda la zona rural, inauguramos el cuarto consultorio odontológico municipal. También se hicieron obras de puesta en valor del CAPS. Tu salud es una prioridad. Con casi 8 millones invertidos, incorporamos con fondos propios un nuevo camión de sustructor, sumando ya más de 50 máquinas y vehículos comprados al contado. Inauguramos más cuadras de pavimento en Mercedes, en calle 12 de 1 a 107. Con fondos propios, llevamos más de 70 cuadras asfaltadas en casi 3 años. Llevamos a cabo el segundo sorteo del programa Mi Casa, cuya primera etapa construye viviendas a trabajadores municipales. Iniciamos la preparación del terreno para la repavimentación de la Avenida 2. Es el principal acceso a Mercedes y será realizado con fondos propios. Compartimos el acto del 30 aniversario del Centro de Formación Profesional 401. Felicitaciones a toda su comunidad educativa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el objetivo? Vos fuiste un candidato en su momento, que lo que pensás, a dónde apuntan, justamente con un presupuesto muy bajo, como decís vos. ¿Cómo crees que podés ayudar a la gente? Yo creo que no pasa todo por lo presupuestario. Nosotros, nos pasó en la elección anterior, que cuando fuimos a los 8, dijimos, nosotros tenemos que agarrar una segunda vuelta, aunque habíamos pasado muy cómodamente el piso, y toda la guita que tenemos que invertir ahí, sería hacer polla juntarguita. ¿Para qué? Si claramente el escenario no condecía esa guita, decidimos meterla en la sociedad. Fuimos a ayudar a armar unas plazas en unos barrios, compramos una máquina de cortapasto y se la dimos a unos vecinos. Fuimos como, con ese presupuesto cotólico, fuimos a poner... Pero imagino que este año la agrupación apunta a tener una representación... Por supuesto, nosotros anhelamos que si el vecino desea tener una representación vecinal, el canal somos nosotros. ¿Y de qué lado se pararían? En estos momentos, ideológicamente, ¿de qué lado está la agrupación? ¿Vos sabés que lo bueno de esta agrupación? Es que ideológicamente tiene un montón de aristas adentro. Y eso es lo rico. Hoy hablábamos... Si no, pregúntamelo a mí. Si vos me preguntabas a mí de qué lado me paro yo... ¿Vos como eje, como me imagino, sos la cara más visible de la agrupación? A mí me tocó ser el candidato, y me tocó ser el candidato, y me toca ser la cara visible, y yo soy peronista. Y es más, soy el secretario de la Juventud Peronista de Mercedes. Pero lo bueno es que hay un espacio donde los vecinos pueden venir, no importa el color político que tengan, venir y sentarse y decir lo que está bien y lo que está mal. Y opinar de las opiniones... Matías, al lado tuyo. Y vos justo me decís que los vecinos pueden venir sentarse y decirme qué está bien y qué está mal en la ciudad. ¿Qué está bien y qué está mal en la ciudad? Lo tenés Matías al lado, así que le podés decir... O sea, podés opinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro. ¿Qué te dicen la ciudad? Matías al lado, siempre le hincho las pelotas a la ciudad. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen la ciudad? Yo no sé si querés. Me paro si querés. No, mirá. O sea, por ejemplo, el tema que estábamos hablando hoy. Sí. ¿Para vos qué mejor? ¿Hubiese sido hacer la do o las cloacas? Vos sabés que lo de rescato, que se lo dije recién en el corte, le dije... O sea, la do está buena, ojo, la hora de la do está buena. Yo lo que veo es que por ahí lo deja mejor parado el tema de la obra de la dos con lo que se viene, ¿no?, al tema de las elecciones y todo. Coincido, Diego, porque vos sabés que él contaba que salía 500 palos a hacer la planta depuradora, que estaba por fuera del alcance del presupuesto, y la dos salía 50. Y optimizaron el dinero que tenían para invertir. Yo creo que más allá de lo que opinamos nosotros como vecinos, me parece que estuvo bien que hicieron, fue previsitar la obra. Lo que uno pregunta es lo que escucha en la calle. Sí. Pero viste que ustedes previsitaron la obra. O, por ejemplo, como nosotros escuchamos, que hace mucho ruido, ¿no?, el tema de que la 25 de mayo ayuda, ¿no?, a gente a entrar en el tema de la cárcel federal. O sea, ¿cómo ha conseguido eso, no?, de poder meter gente. No, en realidad es un carta de recomendación. Por supuesto, sí, y la verdad que es un orgullo. Ojalá podríamos ayudar a que entre todos los vecinos de Mercedes. Hay como 2.000 personas postuladas. Y a través de carta de recomendación, viste que está la oficina en la 14, nosotros pudimos interceder muchas veces a que se aceleren los trámites, que se asiente esa oficina en Mercedes, que en un momento estuvo en la calle 16. Y la verdad que es un orgullo poder ayudar. Hoy en día, lo dijo, lo único que nos pueden solucionar desde el municipio muchas veces es el tema del empleo. Y si nosotros pudimos ayudar como canal para que haya... Creo que son unos mercedinos que entraron alrededor de 40 mercedinos. A lo largo de estos 3 años que hayan podido conseguir un trabajo, me doy por satisfecho. Y me parece que ojalá podamos conseguir y ser el canal de muchos más lugares, además de lo que fue la cárcel federal. Ojalá podamos interceder en ambientes privados también. Un anhelo que yo tenía, lo dije en campaña en el 2017, me hubiese encantado que haya un polo, el polo industrial que se pensaba en la 40, que se den desde el municipio tal vez mejoras impositivas. Donde te digas, vos por 10 años no pagás impuestos. Vos venís, te sentás acá, te damos el libre tránsito a través del peaje, te damos un montón de... Yo sé que eso no lo vamos a poder conseguir. Matías, el plan... ¿Vos te imaginé el día que tenga que elegir una empresa? O sea, si vamos a poner el tema del peaje y no lo ponga, te digo que no lo ponga, porque no va a conseguir el peaje, pero el peaje... El tema de los impuestos y eso, ¿ustedes lo plantearon, por ejemplo, con el municipio, Matías, o desde otro lado, ¿se planteó en algún momento con el municipio para reducir el impuesto a algunas empresas, para poder venir a tragar el trabajo? Mirá, eso lo hemos trabajado en conjunto con la Cámara Económica, que vos, si lo ves hoy por hoy, la licuota que tiene seguridad y higiene es la más baja de la historia de la ciudad, es un trabajo en conjunto, porque sabemos que lo complicado hoy por hoy es el trabajo, por eso queremos defender a las pymes, queremos trabajar en conjunto, a los comercios locales, por eso mismo que se han reducido de manera notable los impuestos, de cualquier manera, las tasas, mejor dicho, de cualquier manera, básicamente, un montón de obras que estamos haciendo es por cobrar a las grandes empresas también, ¿no? Lo que te decía anteriormente, hoy por hoy se le está cobrando a los bancos lo que no se le cobraba antes, se le está cobrando a empresas muy grandes en la ciudad, ha pasado con Agrale, que nosotros lo encontramos, hoy por hoy tenemos una cantidad de vehículos, muy, pero muy importante, fue por haber saneado la economía y parte por cobrar deuda que no se estaba pagando, realmente. Y también por beneficios que tuvieron con el tema de las debatas, ¿no? Que se pudo cobrar... Mirá, en realidad, la economía del país te impulsaba a cuidar mucho el dinero de los mercedinos, nosotros vimos que como estaba dado el contexto financiero, era algo muy redituable y hoy por hoy también podemos hacer un montón de obras por haber cuidado y haber invertido en ese momento. Tranquilamente se podía haber tenido guardado, o sea, cuando vas haciendo una obra vos vas pagando a medida que se va ejecutando la obra, no es que pagas todo junto. En ese interín, en vez de tenerlo guardado por certificación, en vez de tenerlo guardado, se invirtió en algo que era muy rentable y creo que es beneficioso y haber cuidado el dinero de todos los mercedinos, ¿no? Yo, la verdad que muchos espacios políticos en algún momento nos criticaron y hoy por hoy las obras están a la vista y hablan de que fue una gran decisión. Hay ciudades que están a favor del gobierno, ¿no? Que tanto cambiamos y no tienen por ahí los medios como para realizar obras como... Mirá, nosotros hemos ordenado mucho la economía y digo, así lo dejo hablar a Pacha también, por ahí, se ha mejorado mucho el sistema de compras del municipio realmente, hoy por hoy para realmente poder vender al municipio tenés que pasar el mejor precio, si no el municipio no compra, eso también ha sido muy importante. Me pasó específicamente... Tirala, tirala. ¿Tenés? ¿Tenés? Puede contar, así le doy una primicia. Dale. Bueno, no hay una paritaria municipal. Sí, es más, lo tenía anotado casi... Lo tenía anotado, lo tenía para luego... Yo ya lo tengo, me voy a sacar el lunes, pero bueno. Yo lo voy a decir ahora. Sí, lo voy a decir ahora porque la tenía yo. Es más, tenemos un posible número y todo. Es el número, 40,5% fue el primer... ...en noviembre, la primera se va a dar de superávit 2000 el 15 de enero, 2000 el 15 de febrero. Se agrada porque dice que son el primer municipio, yo quiero ver, pero dicen que son el primer municipio que dice... No, mentira. Yo le quiero hacer... Bueno, el año pasado fue un municipio que dio un buen aumento, quedó desfasado porque no se dejaron abiertas las paritarias, perdimos el 20%, un poquito. Sí, apenas. Pero bueno, sabemos cómo... Pero este año... Sabemos cómo es la situación, por eso desde un primer momento arrancó el año y fue lo primero que se sentó en internet. Matías, yo te quiero hacer una pregunta muy específica de eso. Nos quedan cinco minutos. ¡Era cuatro! Escuchen acá, por eso no me quieren matar. Chiquita, el 40% que se va a dar va a ser como el año pasado que se había dado el 20, que en realidad era el 20 del básico y no del total. Es al básico. Al básico. O sea que del total iba a ser como un... 36%. 36%, sí, 30 y pico por ciento del total. Porque, o sea, el sueldo municipal, el sueldo municipal gana... No sé si se puede decir, si se puede decir. Sí, sí. El sueldo municipal... Pero el básico es de cuatro mil y pico, cinco mil. O sea que voy a darle el 40% desde a los cinco mil. No al... Sí, al básico. No al que cobran el vecino. Al básico. Al básico. Eso va a redundar en todo. Va a redundar en todo. Yo le... Eso es lo que digo. ¿Por qué? Los sectores que están atrasados en materia salarial, por más que le den un 50%, el 50% de caca va a ser siempre caca. Sí. O sea, si un trabajador impositivo le dan el 50% a un trabajador bancario le dan los que tienen buenos salarios, que ojo, no es una crítica, es una buena conquista. Sí, yo sí la hago crítica porque todavía siguen, son gente que cobran, que tienen muy buenos salarios y siguen peleando por cosas absurdas, como todos los bancarios que hicieron todo el año pasado. Sí, pero vos sabés que los bancos con este gobierno han sido los que más han ganado. Pero son los que siguen cerrando los bancos y siguen haciendo asamblea y siguen pidiendo 40%, que son una locura. Bueno, yo les voy a agradecer mucho por venir. Los indicadores tengo para eso. Les agradecemos mucho por venir, por habernos acompañado, por estar en este programa. Y bueno, los vamos a tener, tienen las puertas abiertas para cuando quieran en este programa. Gracias a los panelistas. Juan, nos despedimos. Tenemos que agradecer, Juan. Gracias a la familia, a la pancha, gracias a Leo, gracias al equipo. Tengo que agradecer a los camarógrafos, Gaby y el Negro Ríos, comúnmente conocido como el Negro Ríos, y a Marcelo, por supuesto, que nos hace el aguante. Nosotros nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, a partir de las 22 horas, aquí en la pantalla de Telerred, en esto que es HDP, hablemos de política, para que la política no sea una mala palabra. Hasta el próximo viernes. HDP, hablemos de política, para que la política no sea una mala palabra, para que la política no sea una mala palabra. HDP, hablemos de política, para que la política no sea una mala palabra, para que la política no sea una mala palabra, para que la política no sea una mala palabra.